Buenos días, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.279 del 17 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganar. Superchance es su mejor apuesta para más ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega su número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 8 0 6 0 Repito El número ganador es el 8060. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.